Hoy Patricia Bullrich salió a hablar del tema, creo que fue la única funcionaria o el único funcionario del gobierno que habló del asunto, el gobierno no está hablando sobre el tema de la detención de Menem, y dijo, tenemos un tape, ¿no? de lo de Patricia, no lo tenemos, tenemos un cable de noticias argentinas dijo textualmente, yo ya he dicho que si hay algo que caracterizó los 10 años del expresidente Menem, es una falta absoluta de ética esto lo sabe el pueblo argentino y estas cosas no pueden pasar por la historia como si nada yo te pido del pozo por favor que muestres los afiches que tenemos ahí en la pared esa no es Patricia Bullrich, es, ¿no? diputada nacional, bote para adelante, ¿quién es el que está al lado? es Menem, y a ver, corre un cachitito más a la izquierda mirá, este afiche es también bastante representativo está, ya hay uno y medio preso de los cuatro que están en el afiche lo tenés a Herman, a la izquierda el expresidente Menem, se verá que es de su vida mañana es de su vida Someone Europe ¡Gracias!